Saludos mis amigos, les habla Chef Marilyn López y hoy cocinando en casa preparamos caderas en el air fryer, unas caderas sabrosas. Coloca las caderas en bandeja, quítale con papel absorbente el líquido, déjalas secas en un recipiente aparte incorpora todos los ingredientes secos y por último lo humedeces con el aceite. Un truquito para adobar el pollo, con una cucharita añadimos el adobo a cada una de las caderas, luego frotas el pollo con las manos y listo. Para el air fryer colócalas de 4 en 4 para que la piel quede mucho más crujiente, esto depende del tamaño de tu air fryer, la temperatura adecuada debe ser de 350 grados 30 minutos. Este es su Chef Marilyn López y como siempre les digo, amando la cocina. Yo por lo pronto estas caderas me las voy a acompañar con una ensalada de papas o una de coditos. Busca esta receta en nuestra página de los supermercados Econo, que por supuesto es donde mejor se compra. ¡Hasta la próxima!